¡Hola, Ceprío! Estamos a 8 grados, son las 7 de la mañana y vamos rumbo a Nuevo Laredo a trabajar. Ok, es Día de Reyes, feliz Día de Reyes. Así es, así es que un día con los besares, viviendo con los besares, vámonos a trabajar. 7 de la mañana y uno quiere su camita. Sí, la verdad sí, pero hay que ir a trabajar, gente, ahí a acotorrear a Nuevo Laredo. ¡Ay, nos vemos ahorita! ¡Ay, nos vemos! ¡Eres un cabrón! Y luego ya tenemos teléfono nuevo. ¡Ah, sí! ¡Apuntamos ya mucho más tiempo! ¡Sí! ¡20! ¡Sí! ¡Ahí está listo! ¡Ay, sí! ¡Ahí está bueno! Me hubieras parado aquí y luego luego me voy. ¡Tengo todo el carrero atrás! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal también! ¡No, ahí están! ¡De huevo y con 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 con! ¡Este! ¡Son solas! ¡Con chorizo! ¡Con con con solas! ¡Con solas! ¡Con solas! ¡Tortita de huevo con con choricito! ¡Desayunito! ¡A toda madrecita! ¡Tortita de huevo con 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 con! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues qué muy buenas tus tortas y que quién sabe qué y que quién sabe qué tal que tienes muy con... ¿Eh? ¿Qué fama de la torta? Pues a ver si siento. ¡Ay, chame una, dale! Una tortita de huevita a ver si está. ¿Son hermanos? Sí, sí. ¿Se parece? Son gemelos. Pide la torta de cebolla, creo que va a hacer cebolla. La torta de cebolla también. ¡Mama, la torta de huevo! ¿Qué en la boca de huevo? ¡A la procesión del huevo! ¿Eh? ¡A la procesión del huevo! Oye, bien, chicos, ¿y te vas a pedir puras tortas de huevo? ¿Las torta de huevo? Y terminas temprano y te vas De 5 y media a 2 Y ya Eso son como 3 turnos, ¿no? Sí, a la tarde llegan los otros Pero eso es como torta de huevo Pero el huevito en torta, ¿verdad? Sí, cómele ¿Y quién te enseñó a hacer los huevos? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Y el pan es la margarita Pan para margarita La mía es sin tomate, amigo, por ti ¿Qué le echas? Tomate Tomate y cebolla Bueno, no, tomate ni cebolla ¿Por qué? Yo le voy con chorizo Está buena y lo que le pide Está muy bien ¿Para qué? ¿Para qué video es? ¿Para dónde va? Acá está, no hay otra cosa, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí me despertaste Ay, qué pancita Aprende a besar Ay, las prendidas y los cuates Ya me pegaste el bostezo Por fin ya en casita Después de un día muy padre Gracias al público de Nuevo Laredo Sí, por supuesto, como el cariñote Nuestro primer show del 2015 Para que vean más o menos una idea De lo que pasa cuando nosotros Nos vamos de, pues a trabajar Vaya a otro lado, a otro lugar Que es así como un poquito pesado Pero con todo el amor y con todo el cariño Ya a esta hora ya no estás hilando las ideas Es que también mamacita de mi vida Vean más Los virus están a todo Ya mejor vamos a dormirnos Nos vemos, recuerden Darle like, compartir Comentar, sobre todo Si les gustó, así es que ya saben El canal de los besares Esto fue Viviendo con los besares Love you Hasta mañana Bye Feliz día de los reyes Mmmmm ¡Gracias!